Buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos a la cuarta lección del curso de computación científica con Python. El objetivo de la clase de hoy es aprender a usar, a montar y a utilizar un ambiente de cómputo interactivo basado en Jupyter. Así que manos a la obra. Lo primero que vamos a hacer entonces es, en un directorio de nuestra preferencia, clonar el repositorio del curso. Entonces aquí yo estoy viendo el sitio web github.com del Magistre Informático Watch Info 147. Estoy viendo la versión web del repositorio. Entonces desde aquí voy a copiar y pegar esta dirección para clonar el repositorio y tener una versión local. ¿Por qué es importante de ahora en adelante mantener una versión local? Porque la mayoría de los cuadernillos tienen partes que son interactivas y que viéndolas desde el sitio web no van a funcionar tan bien. Entonces siempre recomiendo que antes de empezar la clase hagan un git pool para traerse la versión más reciente del repositorio. No hay que olvidar que a medida que el curso avanza yo voy haciendo modificaciones. Una vez que se descargó entonces el repositorio, podemos ver que apareció en la carpeta Info 147. Lo que vamos a hacer ahora es crear un ambiente usando Conda, usando las herramientas de Conda, que contenga como mínimo en este minuto, solamente vamos a instalar el paquete Jupyter. Que ese instalador Jupyter se va a encargar de instalar todas las dependencias necesarias para correr el servidor de Jupyter. Entonces en este caso yo ya tengo un ambiente listo y creado y configurado, que también se llama Info 147. Entonces lo activo, ¿ya? Yo ya hice esta parte, Conda install Jupyter. Entonces significa que ahora puedo llamar desde mi ambiente al servidor escribiendo el comando JupyterNode. Entonces lo escribo. Se abre una nueva pestaña en mi navegador, ¿ya? Que está apuntando a localhost en el puerto 8888. Abrimos entonces la carpeta Info 147, unidad 1, lección 4, para seguir con la lección. Ya. Ahora que el cuadernillo ya está cargado, esto lo podemos saltar. Quisiera que revisemos primero teóricamente en qué consiste este sistema. Y luego que empecemos a explorar cada una de sus propiedades y capacidades. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los componentes de este ambiente que acabamos de instalar? El primer componente es el servidor Jupyter en sí mismo, ¿ya? El cual se encarga de administrar el famoso cuadernillo o notebook, ¿ya? Nosotros ya habíamos descrito antes, ya que ya estábamos usando los cuadernillos, los estábamos usando, los estábamos visualizando desde github.com. Un cuadernillo es entonces un archivo en formato JSON que puede tener código, ¿ya? Resultados de código y además HTML, texto, video, todo tipo de multimedia, ¿ya? Lo mismo que puede estar en una página web. Entonces, este archivo notebook o cuadernillo, ¿ya? El que se encarga de administrar y servir estos archivos, ¿ya? Es el servidor Jupyter. ¿Ya? Nosotros interactuamos con él a través de un browser, que puede ser cualquiera. Yo en este caso estoy ocupando Firefox, pero cualquier browser moderno debería funcionar. Entonces, el usuario escribe en el browser, ¿ya? Y eso se convierte en request o post HTTP que se comunican con el node. El node, a su vez, cada vez que el usuario quiere correr un código, se comunica con un kernel, ¿ya? El kernel es un proceso aparte del servidor, que es el encargado de correr los códigos, ¿ya? Y pueden haber, de hecho, hay kernels para distintos lenguajes. Nosotros vamos a usar el kernel de IPython, ¿ya? O Python interactivo. Entonces, si uno cambiara, en todo este esquema lo mantiene, pero cambia el kernel, sería capaz de usar Jupyter con otro lenguaje, como es muy posible. Hay kernels para Julia, para R, para C, entre otros. ¿Ya? Se usa una librería de mensajería, la 0MQ, que es la que se encarga de comunicar las peticiones del notebook del servidor al kernel y viceversa. Esto es en formato JSON. Pero eso en realidad para nosotros no es tan importante. Nosotros trabajamos principalmente en este lado, ¿ya? Y dejamos que el servidor se encargue de hacer estas peticiones. Algunas notas. Bueno, el frontend que estamos usando se llama Jupyter Notebook. Y no es el único frontend para el servidor. Existe otro frontend que es un poco más moderno, que todavía se está desarrollando, que es JupyterLab. Entonces, ahí dejé un enlace, ¿ya? Si quieren revisarlo. JupyterLab es bastante más customizable, bastante más agradable también en apariencia. Pero, en mi opinión, todavía está un poquitito verde. Hay algunas cosas que se pueden hacer en Jupyter Notebook que todavía no se pueden hacer en JupyterLab. Pero, eventualmente, la idea sería aportar el trabajo de Jupyter Notebook a JupyterLab. Lo cual es directo, porque usan el mismo tipo de archivo, ¿ya? Bueno, lo que ya mencioné recién, que existen otros kernels. Y, finalmente, que acceder al kernel de IPython no es la única manera a través del server, ¿ya? O sea, a través del server es una manera para acceder al kernel de IPython. Otra manera mucho más común es, por ejemplo, abrir una terminal, como la que tengo acá. Voy a crear una nueva pestaña. Voy a cargar, voy a activar mi ambiente de condas nuevamente. Si yo simplemente escribo IPython en la terminal, entonces, ahí ya estoy en el intérprete de Python interactivo, ¿ya? Y aquí me comunico con el intérprete simplemente escribiendo comandos. Ya, entonces, eso es un ejemplo. Entonces, me comunico con el intérprete a través de la entrada y salida estándar. En cambio, en el servidor Jupyter, la comunicación con el intérprete es a través de JSON, ¿ya? La figura no la hice yo, la tomé de la documentación de Jupyter. Ahí podrán encontrar mucha más información que la que yo les acabo de dar. Entonces, con esa pincelada teórica de cómo funciona Jupyter, pasemos a la parte más práctica. Aprender qué es todo lo que nos tiene que ofrecer. Entonces, exploremos el ambiente basado en Jupyter Notebook que acabamos de instalar. Volvamos un paso atrás. Aquí estamos viendo el notebook. Pero antes de eso, lo primero que se había abierto era esta interfaz, ¿ya? De hecho, la primera pestaña que me había mostrado era esta. Esto es lo que se abrió en mi navegador cuando yo escribí el comando Jupyter Note. Lo que estamos viendo aquí, entonces, en particular en esta pestaña Files, es un navegador de mi sistema de archivos. Lo que estoy viendo son los contenidos de la carpeta que están en, o sea, de la ubicación de la carpeta desde donde yo llamé Jupyter Notebook. Yo, podemos volver al terminal, notar que yo estaba en la carpeta Word Cursos, donde tenía, entre otras cosas, la carpeta que acababa de clonar de Info 147. Entonces, aquí yo estoy viendo todos los contenidos de esa carpeta. Puedo ver carpetas, puedo ver archivos. Y, en particular, puedo ver notebooks. Un tipo de archivo especial que son con los que vamos a trabajar y que tienen ese ícono especial. ¿Ya? Entonces, eso es lo que yo veo aquí en esta pestaña Files. Puedo seleccionarlo. Seleccionar me da la opción de renombrar, mover o borrar. Puedo crear un nuevo notebook. También tengo otras opciones. Por ejemplo, crear un archivo de texto. O que esto mismo se puede ocupar para crear un código fuente .py. Otra carpeta. O crear un terminal. ¿Ya? Cuando uno hace esto, se abre, uno crea un terminal, y se abre un emulador de terminal que corre desde Jupyter. ¿Ya? Nosotros no vamos a usar mucho esto porque como estamos usando Jupyter desde nuestro computador local, no es mucho más fácil simplemente abrir un emulador de terminal desde nuestro sistema. Pero esto es útil en el caso de que Jupyter esté corriendo de forma remota. Ese es un detalle importante. Se fijan, nosotros corrimos Jupyter. Y Jupyter se levantó en la dirección localhost 8888. Que ese es el puerto por defecto. Pero la dirección localhost se refiere a que está corriendo dentro de nuestro equipo y que no se puede acceder desde forma remota. Asimismo, uno lo podría configurar en un servidor externo, por ejemplo, y acceder a él dirigiéndose con la IP de ese servidor. Y con el puerto en el que está corriendo en ese servidor. ¿Ya? Entonces, esto también está pensado para trabajar remotamente a través de internet. Y ahí es, por ejemplo, un poquito más interesante el tema de crear el terminal. ¿Ya? Asimismo, también, este botón de upload tiene sentido en ese escenario. Upload lo que hace es abrir una pestaña. Una pestaña para subir un archivo a esta carpeta. Nosotros simplemente podemos arrastrar un archivo a esta carpeta usando nuestro manejador de archivos de sistema. La segunda pestaña se llama Running. Y me muestra primero los terminales que están corriendo y luego los Jupyter Notebooks que yo tengo abiertos. Ya en este caso tengo uno nomás, que es el que estábamos revisando recién. El que se llama 04, Jupyter y Python. Y me da la opción de apagarlo. ¿Ya? Me dice también qué tipo de kernel está corriendo. Kernel de Python 3. La tercera pestaña, de Clusters. ¿Ya? No está disponible por defecto. Hay que instalar un paquete que se llama IPython Parallel. ¿Ya? Esta, a medida que avancemos en el curso en la unidad 3, cuando veamos computación de alto rendimiento, vamos a volver a esta pestaña. ¿Ya? De momento la vamos a ignorar. Entonces, ya revisamos todo lo que teníamos acá. Para seguir, volvemos a nuestro notebook. Cambiamos de pestaña. ¿Ya? Así que vamos a ver algunos comandos básicos sobre cómo se ocupa. De hecho, para eso, vamos a crear un notebook nuevo. Para crear un notebook nuevo, podemos escribir, echar aquí, file, nuevo notebook de Python 3. Es la única opción que tengo porque es el único kernel que he instalado. También puedo crear un nuevo notebook desde aquí, files, new, nuevo notebook. Y en este caso, también me da solamente la opción de Python 3. Entonces, creo un nuevo notebook. Y así es como se ve un notebook vacío. Entonces, el notebook se inició. En un principio se cargó el kernel. Salieron unos mensajes aquí bastante rápidos. Que eso es básicamente lo que estaba haciendo. Cargar el kernel. El notebook por defecto tiene este título. Yo se lo puedo cambiar haciendo clic. Entonces, tengo mi notebook Hola Mundo. ¿Ya? Y se ve bastante vacío. O sea, lo primero, lo que resalta la vista es esta. Este objeto de acá. Esto es entonces lo que se llama un bloque de código o una celda. ¿Ya? Las celdas, entonces, son como nosotros interactuamos con el kernel de Python. Primero, notemos que la celda puede tener varios tipos y varios modos. Los tipos, yo puedo cambiar el tipo en esta drop-down list. Hay cuatro tipos. Tipo código, tipo markdown, tipo crudo, ¿ya? Y tipo heading. Markdown es un formato, un texto formateado y con formato enriquecido. Que me permite hacer listas, darle color al texto, tablas, poner imágenes, etc. Lo mismo, el mismo lenguaje que se ocupa, por ejemplo, para escribir las páginas de Wikipedia. ¿Ya? Crudo es texto sin formato. ¿Ya? Heading es un caso particular de markdown. De hecho, estos dos prácticamente nunca los vamos a usar. Pero este es excelente, por ejemplo, para escribir, para escribir, hacer una descripción del problema que está resolviendo. Escribir, por ejemplo, mensajes de uso, instrucciones, presentación de resultados. ¿Ya? Y, por supuesto, el primero es el que vamos a usar para correr todos los experimentos que vamos a querer hacer y hacer nuestras pruebas. ¿Ya? Entonces, en este momento está en modo código. Eso significa que yo puedo escribir código en Python. ¿Ya? Todas las líneas que yo quiera. Por ejemplo, from collections board counter. Y voy a crear un nuevo counter de esta lista. ¿Ya? ¿Qué es lo que hice acá? Entonces, escribí dos líneas de Python. ¿Ya? En este bloque. Fíjense, John me está mostrando el número de líneas. Eso se puede cambiar aquí. Toggle line number. Entonces, yo escribí dos líneas de Python y luego ejecuté este código. ¿Cómo se ejecuta un código? ¿Cómo se ejecuta una celda? Perdón. Hay varias maneras. La más directa, la más visual, tal vez, es esta de acá. Apretar el botón run. Apretar run y se ejecuta este código. Y el Jupyter Notebook avanza a la siguiente celda. Si no hay una celda siguiente, la crea. Se fijan, esta se creó automáticamente. Obviamente, es un poco molesto estar apretando este botoncito continuamente. Está también esta pestaña de acá, pero es igualmente un poco lento. Yo lo que recomiendo es usar el shortcut de teclado. Hay control enter para correr una celda y mantener la misma celda seleccionada, lo cual me permite correr la celda varias veces. De hecho, lo que me falta aquí es poner, por ejemplo, un print para que se note que está haciendo algo. O la otra opción es shift enter, que ejecuta la celda y avanza a la siguiente celda. ¿Ya? Entonces, control enter y shift enter para ejecutar. Para seleccionar una celda, vas con el cursor a la celda y le haces clic. Aquí es donde está el tema de los modos. Yo mencioné los tipos. Tipos y modos. Modos hay dos. Comando, que es el que estoy aquí en este minuto, donde la celda tiene esta franja azul. O modo de edición. El modo de edición se activa automáticamente cuando hago clic dentro de este bloque de texto. Y ahí se pone verde. Entonces, ahí estoy modificando el código. En el modo de comando, el cual vuelvo a acceder cuando le hago clic aquí afuera, puedo hacer varias cosas. O, por ejemplo, copiar y pegar la celda. ¿Ya? Puedo mover la celda con estas flechas. Si yo quiero cambiar el orden. ¿Ya? Puedo cortar. Y luego pegar. ¿Ya? Todo eso se puede hacer con el menú visual dentro de acá de edit o los botoncitos que están acá o los atajos de código. ¿Ya? Puedo cambiarle el tipo también. El tipo se puede cambiar acá. Ahí la convertí en markdown. También se puede cambiar con teclado. Si uno aprieta M, se vuelve markdown. Si uno aprieta Y, vuelve a ser de código. Todos los shortcuts de teclado están aquí. En este botoncito. Entonces uno aprieta y ahí puede ver todos los atajos de teclado. ¿Ya? Entonces aprendimos a correr una celda, a cambiarla de modo y a cambiarla de tipo. Además, algunas operaciones extras como moverla. ¿Ya? Cambiar el orden. Y también todo lo que nos ofrece acá edit. Cortar, copiar, pegar. Puedes borrar. Borrar una celda. Es algo que se hace bastante. Se puede borrar aquí en edit. O también seleccionando la celda en modo comando. Y escribiendo D. Doble D, de hecho. Otra cosa que es bastante útil es crear una nueva celda. ¿Ya? Vimos que cuando ejecutamos un código con chip enter. Se crea automáticamente una celda abajo. Pero a veces queremos crear una celda arriba. Entonces apretamos modo comando. Y apretamos y podemos crear insertar una celda aquí. Insert cel above, arriba, o below, abajo. O con el teclado A para crear arriba. Y B para crear una celda abajo. Entonces A y B larga para crear celdas. D para borrar una celda. Entonces eso cubrimos todo lo que está aquí en la pestaña insert. Lo que está acá en la pestaña edit. ¿Ya? Principalmente. En view hay algunas opciones que afectan como lo que estamos viendo aquí en los bloques. Ya vimos el de el número de línea. ¿Ya? Las toggle header lo que hace es borrar esta parte de arriba. Aquí tiene el título. Si quiero tener más espacio. O toggle toolbar. Elimina estos botones de acá. Si es que no los ocupamos, no nos sirven. Lo podemos eliminar para ganar también un poco más de espacio. File. Tiene, como ya vimos, crear un nuevo notebook. Abrir un nuevo notebook. Salvar. Renombrar. Hacer una copia. ¿Ya? Y salvar es algo que es bastante importante. Entonces. Si se fijan aquí. Tengo un paréntesis que dice autosave. Un notebook automáticamente se autograba pasado un cierto número de minutos. Pero yo puedo forzar eso. Haciendo clic acá. Save and Checkpoint. ¿Ya? O apretando Control S. Que hace exactamente lo mismo. Entonces ahora voy a apretar Control S. Y ahí me dice. Se creó un checkpoint a las 22.03. Yo puedo, si después quiero volver al checkpoint anterior. Aquí hay una opción. Me dice revertir al checkpoint. Que se creó a las 22.03. Otra cosa que es interesante son las opciones que hay para descargar el notebook. Si se fijan, está la opción, por supuesto, más común. Si yo quiero pasarle este notebook para que otra persona lo corra en su servidor Jupyter. Lo puedo, se lo puedo entregar en formato IPython notebook. ¿Ya? Pero si yo simplemente quiero que revise el notebook. Que vea el código. Que vea las gráficas. Le puedo dar una versión estática. Ya sea en PDF. O en HTML. Y la versión de HTML se puede subir directamente a un servidor. ¿Ya? A un hosting. Y tienes inmediatamente una página web de tu proyecto. ¿Ya? Otra opción interesante es esta. Que puedes descargar el notebook como un archivo .py. Donde toda la parte que es markdown. ¿Ya? Lo que no es código Python. Queda comentada. Eso también es interesante. Finalmente la última opción. Que consiste en cerrar el Jupyter. Y apagar el kernel. Con respecto al kernel. Hay algunas opciones. Acá. Si el kernel está corriendo una operación pesada. Y nos aburrimos. Y queremos detenerla. Podemos usar interrupt. Eso es lo mismo que este cuadrado que está acá. Si queremos eliminar todas las variables de mi Jupyter. Eso es algo importante mencionar. Se fijan. En este bloque yo creé una variable llamada a. Y esa variable existe. Y la puedo llamar desde cualquier otro bloque. ¿Ya? Si yo quiero eliminar entonces las variables. Puedo usar restart. Eso va a eliminar todas las variables que yo haya creado. Y los módulos que yo haya cargado. Si adicional a eso yo quiero eliminar el output de la celda. ¿Ya? Estas salidas que están aquí escritas. Puedo hacer restart y clear output. Me va a salir este mensaje. El botón rojo. Lo apreto. Y ahí se desapareció. Todas las salidas. Y se eliminaron todas las variables. Si yo quiero reiniciar y correr todo el notebook. Tal vez tengo una serie de pasos. Que yo quiero limpiar todo mi caché. Todas mis variables. Y probar si funciona. Se puede usar restart and run all. ¿Ya? Si tengo más kernels. Los puedo cambiar aquí. De momento nosotros vamos a trabajar con uno. Más adelante podríamos ver kernels de otros lenguajes. Entonces eso se cambia acá. ¿Ya? Los widgets. Que son elementos para crear interfaces gráficas. También los vamos a ver en una clase posterior. ¿Ya? Entonces. Volvamos al notebook. Dejemos este hola mundo. Y volvamos al notebook número 4. ¿Qué es lo que vimos? Las pestañas files, running y clusters. ¿Ya? Cluster queda entonces para el futuro. De nuestro encabezado de Jupyter. Vimos un poco algunos de los botones de la barra de tareas. ¿Ya? Lo que hay en los menú File, Edit, View, Insert, Kernel y Widgets. ¿Ya? Cómo cambiar el tipo de una celda. Cómo pasar de modo edición a modo comando. Y vimos algunos atajos. Cómo salvar un notebook. Control S. Ejecutar. Shift Enter. Y Control Enter. Crear. A y B. Borrar. Doble D. Copiar y pegar celda C y B. Y cambiar el tipo M e Y. ¿Ya? En el próximo video vamos a seguir explorando lo que queda de este notebook. Nos vemos.